Chelsea A. Manning, la exanalista del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, llevaba 62 días en custodia luego de que un juez del estado de Virginia ordenara su detención en marzo por negarse a testificar en una investigación sobre Wikileaks. En marzo de 2013, Manning fue declarada culpable de espionaje y de la filtración de archivos militares secretos a Wikileaks, pero su sentencia fue conmutada posteriormente. Desde entonces, la exanalista se ha negado a responder cualquier pregunta de los investigadores argumentando que ya dijo todo lo que tenía para decir durante su proceso judicial. Hoy se venció el cumplimiento del mandato del gran jurado, por ello, después de 62 días de confinamiento, Chelsea A. fue liberada del centro de detención de Alexandria en Virginia, declararon sus abogados. Desafortunadamente, e incluso antes de su puesta en libertad, recibió una nueva citación, añadió la declaración. Por lo tanto, se sobreentiende que Manning será otra vez arrestada y llevada bajo custodia por desacato al tribunal. Chelsea A continuará negándose a responder cualquier pregunta y usará cualquier defensa legal disponible para probar que ella solo justifica su negativa a ofrecer más declaraciones. Tras negarse a testificar en marzo, sus abogados solicitaron que el arresto fuese domiciliario por motivos de salud, pero el juez dijo que el cuerpo de alguaciles de Estados Unidos se encargaría de su cuidado. Los fiscales de. han estado investigando el caso Wikileaks desde que en 2010 se filtrara información de supuestas irregularidades cometidas por el país norteamericano en la guerra de Afganistán y en la base naval de Guantánamo, en Cuba. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue detenido en Londres el pasado 11 de abril luego de que la embajada de Ecuador decidiera concluir su asilo político de siete años. Manning, por su parte, fue arrestada en Irak en 2010 por revelar más de documentos confidenciales, videos y cables diplomáticos al medio fundado por Assange. Si bien ella dijo que solo lo hizo para hacer estallar el debate sobre la política exterior estadounidense, oficiales de ese país argumentaron que la filtración puso vidas en riesgo.